Ahora que ha dicho esto Jordi, al día de hoy tantito de récord de dominar, es un simple de curiosidad. No, no, sigue estando. Pues me lo he preparado. Sigue estando. Pero vamos que me daría lo mismo porque realmente es más la experiencia que otra cosa. Entonces yo lo que tengo claro y lo he tenido desde el principio y ahora más todavía es que voy a hacer lo que me dé la gana, o sea, lo que me dé la gana sin que me importen las expectativas de los demás. Es decir, si hubiera sido por las expectativas de los demás, estaríamos en 2021 y seguiría haciendo press de banca porque es lo que la gente querría ver. Pero las personas cambiamos y yo sigo estudiando sobre entrenamiento, sigo aprendiendo muchísimo sobre entrenamiento. Hemos montado un máster universitario sobre entrenamiento que no hemos estado en redes pero que ya está lleno. Hemos lanzado un máster oficial universitario con la Universidad Francisco de Vitoria. Es decir, estoy mucho más dentro del sector del entrenamiento de lo que la gente se piensa realmente. Pero si me queda pequeño, o sea, si me queda corto, es como no me siento identificado únicamente con la etiqueta de entrenador. Me gustan muchas más cosas. Me apasiona la psicología, me apasiona el emprendimiento, me apasiona el marketing, me apasionan tantas cosas que yo por lo menos lo que he tenido claro desde hace un tiempo por lo menos es que no voy a dejar de hacer algo simplemente por las expectativas que tengan los demás de lo que debo o no debo hacer. Te pongo un ejemplo concreto, ¿vale? En la vida del 2013 subiría vídeos buscando visitas. En la vida del 2013 subiría vídeos buscando visitas. Busco que le vean este vídeo 30.000 personas porque así le puedo decir a la gente que soy el puto amo y que mis vídeos se ven un montón. En la vida del 2021 es otra persona. Primero subo lo que me salga de los huevos y seguramente te aporte mucho porque no voy a subir algo que no te vaya a aportar y puede tener que ver con el entrenamiento o no. Y en segundo lugar también tengo otra visión estratégica. Es decir, mientras que en el año 2013 mi objetivo hubiera sido subir vídeos en YouTube para tener muchas visitas, en el año 2021 no. Pienso al revés. Pienso, por ejemplo, ¿quién ve un vídeo orientado al entrenamiento en mi canal? Las personas que siguen en mi canal porque buscan el entrenamiento. Y digo, ya, pero es que esas personas ya puedo hacer que vean cualquier cosa mía con un anuncio. O sea, esas personas ya están en mi base de audiencias. Yo puedo hacerles que vean cualquier cosa si necesito que lo vean. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, si empezar a hacer vídeos de otras temáticas que no tienen nada que ver o menos y espero a ver la repercusión que tienen en mi canal? Pues evidentemente, lo primero es que lo va a ver mucha menos gente porque mucha gente de mi canal no va a estar interesado en ello. Pero ya te he dicho antes que la gente que ve mi canal, yo ya puedo llegar a ellos por otros medios, como por ejemplo por publicidad. ¿Qué es lo que ocurriría? Que otra mucha gente que no está interesada quizá en el PressBanca y está interesada en otras cosas, empezaría a encontrarme. Y a medida que empiezan a encontrarme, pasan a formar parte de mi base de audiencias. Y es decir, podría llegar a ellos de otra forma. Total, que mientras en el año 2013 podía ser el ego el que primaba lo que hacía, no, no, es que 30.000 visitas y no sé cuánto, sí, el puto crack. Ahora es, primero, me tiene que apasionar lo que estoy haciendo. Y voy a aportarte muchísimo, pero es algo que me tiene que llenar. Dicen que el mejor maestro es el que enseña lo que quiere aprender. Y yo me siento totalmente así. Y si me apetece formarme en cualquier cosa, pues será normal que comparta en ello, porque lo tendré reciente. Y en segundo lugar, tengo una visión mucho más estratégica. Es decir, no me importa que no vea prácticamente nadie mis vídeos, si es a cambio de un beneficio muy grande a largo plazo o llegar a gente, por ejemplo, que sea a la que quiero llegar. Entonces, claro, quizá he dejado a un lado esa personalidad más competitiva, pero me he vuelto mucho más estratégico y me he vuelto mucho más que me la suda, que quiero disfrutar, que quiero aportar lo que tenga y ya está. Sí, sí, pero yo en ese aspecto, David, es totalmente de acuerdo contigo. O sea, quiero decir, al fin y al cabo, es importante que cada uno haga lo que le motive. Hay gente que no puede, hay gente que la mayoría generalmente no hace lo que le motiva, es así. Pero en tu caso, ya que tienes un nombre y ya tienes un bagaje y tienes una experiencia, pues sin duda puedes permitirte el lujo de, no, no, es que os mire el vídeo, que me apetezca y voy a hacer lo que me apetezca. Pero es muy interesante lo que te comentas también, ¿no? Lo que comentas ahí, derecho de, vale, pero es que la gente que quiero llegar sobre no sé qué de entrenamiento, ya puedo mandarles un email masivo que sigas a ese plato a ese grupo de gente de más. Sí, por supuesto, sí, sí, no. Yo hay nube de método. Lo único que le estoy preguntando realmente si tú directamente el tema del entrenamiento de acominadas, o sea, de un día para otro no te motiva o lo dejas de hacer porque no te gusta o cómo es, o sea, no sé si lo he explicado bien o... Sí. O sea, no sé, es como si yo mañana dejo de entrenar, ¿vale? Por ejemplo, entonces, ¿por qué dejo de entrenar? Porque no le sube tan porque si quieres, eh, pero es lo que le estoy preguntando, no lo sé. Sí, 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 sí. No, pero tiene razón, lo que está comentando tiene toda la razón. Yo te cuento cómo viví toda esa parte. Yo siempre soy una persona con un foco absoluto, soy muy, 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 muy focalizado, soy como un rayo láser y cuando algo me obsesiona voy a muerte, pero a muerte, a muerte, a muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente a mí lo que me motiva no es el hecho de hacer un récord Guinness o no. A mí lo que me motiva es el hecho de ponerme a hacerlo, es el hecho de, es la motivación, es el día a día, es el foco, eso es lo que a mí me llena por dentro. Entonces, yo siempre he sido una persona, ahora lo estoy intentando cambiar, me pillo menos siendo así, ¿no? No lo he cambiado del todo, pero me pillo menos. Y siempre he sido una persona que, pues por ejemplo, hacía el récord Guinness y tenía el récord ya en la mano y pensaba, bueno, pues otra cosa, ya está, ya lo he conseguido, me pongo con otra cosa. Y conseguía esa otra cosa y decía, bah, pues otra cosa, pero porque siempre he sido así. Entonces, realmente, sí, es tal cual lo que comenta. Es, conseguía un objetivo y a lo mejor no volví a hacerlo nunca más porque no me apetecía. No me apetecía y me centraba en otra cosa que era lo que realmente me quemaba por dentro, lo que realmente me hace estar vibrando. Entonces, sí, tienes toda la razón, o sea, tal cual. Es como que necesitas un nuevo reto, ¿no? Realmente. Tal cual. Algo de lo que comentas, dices que cuando te pones con algo como que te obsesionas y vas a muerte, ¿tú no consideras que realmente es mejor ser disciplinado más que obsesionado? Bueno, obsesionado es una palabra un poco fea, al final lo que me quiero referir es que soy muy focalizado. Sí, sí. Porque ahora mismo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de obsesión a prácticamente nada de lo que hago en mi día a día. Es decir, en todos estos años, pues es que tengo un desapego absoluto prácticamente. Es que no me importan los resultados, es que no me importa crecer más rápido o menos rápido, es que no me importa mejorar más rápido o menos rápido. Es decir, eso que me preocupaba antes tanto, la velocidad, ahora es algo que no me preocupa. Es agradezco el punto en el que estoy, realmente me siento agradecido, estoy en un punto muy bueno y tengo un objetivo muy grande de seguir mejorando en todos los sentidos, porque busco crecer. Pero no me importa el hacerlo antes, hacerlo después, no me importa el que las cosas vayan así de bien o un poco menos, no me importa el levantar esto o un poco menos, no me preocupa. Entonces es como que me he desapegado muchísimo de los resultados. Me he desapegado muchísimo de los resultados y de las comparaciones. Es decir, no me comparo con nadie, me da igual lo que haga otra gente, no me importa ir un poco más rápido o un poco menos rápido, en cualquier sentido. Te hablo desde un punto de vista deportivo, que ahora por ejemplo estoy volviendo a los deportes de contacto, y desde un punto de vista empresarial, cuando hace unos años, por ejemplo, sí que me preocupaban mucho más los datos o los números. Hoy por hoy no. Porque además, desde esa tranquilidad, de que nada de eso te importa porque no es tan importante, simplemente busco progresar y tranquilamente seguir avanzando, es cuando encuentro ese punto de tranquilidad donde todo va mejor que nunca.